Vamos de salida para Pachuca, si nos permite, hoy toca presentación en el Palenque de Pachuca, Julián Lando Sorteño Banda Estamos haciendo esto porque se hizo un chisme, ahorita tenemos llegando, familiares, amigos de mucha raza me está hablando que estoy bien que porque se corrió el chisme de que algo pasó, una balacera en Lámbara y que ya estábamos nosotros presentes el tiro, nosotros aquí venimos, estamos en el camino del aeropuerto cuando pasó eso, estoy aquí rumbo a Pachuca y allá nos vemos y nos permite un rato más un saludo a todos, amigos, a la familia y a la gente que estamos tan preocupados por ese chisme totalmente fácil entonces estamos bien, Dios nos guarda y nos libre siempre, saludos a todos